Ay, ay Marona Conjunto melodioso de Aves Canora Comienza la serenata de las auroras El hacha del campesino también entona El canto de la esperanza enraya en la aurora Ay, ay Marona Qué linda está la mañana, qué bella aurora Ay, ay Marona Qué linda está la mañana, qué bella aurora Ay, ay Marona Qué linda está la mañana, qué bella aurora Ay, ay Marona Qué linda está la mañana, qué bella aurora La brisa fleca del valle acaricia aurora Ya estamos viendo las tumbas y las tamboras Apriétame la cintura muy bien ahora Pa' que bailemos la salve de las auroras Ahí Candela Cabrazo Ay, ay Marona Qué linda está la mañana, qué bella aurora Ay, ay Marona Ay, ay Marona Qué linda está la mañana, qué bella aurora Conjunto melodioso de Aves Canora Comienza la serenata de las auroras Apriétame la cintura muy bien ahora Pa' que bailemos la salve de las auroras Ahí Ahí Qué rico Ay, ay Marona Qué linda está la mañana, qué bella aurora Ay, ay Marona Qué linda está la mañana, qué bella aurora Música Música Música